Autoridades de la actual Administración del municipio de Arroyo Seco dieron a conocer la inhabilitación de cuatro exfuncionarios en la Administración 2012-2015, dos de ellos por un lapso de 10 años. Lo confirmó Modesta Martínez Valderas, Contralora Municipal, quien detalló que se ha dado seguimiento a procedimiento de los exfuncionarios públicos y la Contraloría Interna Municipal realizó la notificación al Ayuntamiento sobre los Resolutivos de Afectación a la Hacienda Municipal por 9.232.109 pesos. Sí, bueno, es un procedimiento que se estaba siguiendo en contra de los cuatro exfuncionarios que finalmente, bueno, la resolución ya pide a ello a la inhabilitación de dos de ellos. Mira, ahí viene la cantidad en específico. Estamos hablando de 9 millones, alrededor de 9 millones 232. Mira, dos de ellos estamos hablando de 10 años. La resolución se emite por parte del órgano interno y lo aprueba Cabildo. Bueno, nosotros ya remitimos a la Contraloría del Estado y ya ellos hacen el procedimiento correspondiente. Informaron que por medio de la Contraloría Interna Municipal, precisa dar vista a la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro para que dé inicio a una auditoría respecto a comprobación de gastos faltantes y de inicio así a ameritarse un procedimiento resarcitorio en contra de los exservidores públicos de la Administración Municipal en el periodo 2012-2015. Se impuso una sanción de inhabilitación para desempeñar cargos o comisiones en el Servicio Público Estatal y Municipal por 10 años a Alejandro Velázquez Maqueda y al expresidente Elfego Torres Valderas.